El torneo 3 vs 3 de baloncesto organizado por eSports fue todo un éxito con la participación de 8 equipos que dieron todo dentro de la duela para conseguir la victoria. La cancha de la Universidad Americana fue testigo de la instancia final del torneo donde llegaron los colegios República de Colombia, Centroamérica, San Mary y Rigoberto López Pérez. El partido definitivo por el campeonato se lo disputaron los equipos Centroamérica ante Rigoberto López Pérez en lo que fue un partidazo de principio a fin con grandes jugadas y emociones que al final fue a favor del colegio Rigoberto López Pérez que se quedaron con el campeonato. Bueno fue un gran trabajo el que hicimos, nos esforzamos, jugamos al máximo cada uno y pues logramos el triunfo. Coménteme, ¿qué fue lo que hablaron cuando estaban muy pegados con el Centroamérica y en el partido final? Pues lo que pasó, rotemos la bola más, juguemos entre nosotros y este equipo se iba a descontrolar, o sea, no es un partido difícil pero tampoco es posible y como es siempre, perdemos todo, ganamos todo y pues gracias a Dios sacamos este partido. El físico importante porque disputaron muchos partidos continuos. Sí, muy fuerte el físico, porque sin físico no vamos a jugar nada siempre, o sea, el juego es de física, cuerpo, tener fuerza, es algo esencial siempre en este juego. Y vos de pequeño pero le pusiste mucho corazón. Bueno sí, pero o sea, me costó, pero intentamos pues y al fin y al cabo sacamos el partido. Orgullo ahora para el Rigoberto, todos ustedes. Ah, claro, claro, y gracias a Dios pues ganamos, gracias a mí y al equipo también, verdad, no solo a mí ni a, bueno, realmente es todo pues, gracias. Los jugadores del Colegio Centroamérica dejaron todo dentro de la duela y nos deleitaron con impresionantes jugadas. No pudo ser el campeonato en esta ocasión, pero se van contentos con la experiencia ganada. Un torneo que no se ve muchas veces, ya que es la primera vez prácticamente que participamos en estos torneos, pero o sea, sí se nota una diferencia, pues, la fuerza con la que se debe jugar es mayor. Bueno, hicimos nuestro mejor intento, pero bueno, a la próxima será. Evidentemente mejorar y ustedes han demostrado tener calidad. Sí, así es, o sea, prácticamente es solo cuestión de jugar como equipo, conocerlo un poco más y a la toda la próxima. Yuri Cisne de eSports se mostró conforme con la organización del torneo, un estímulo para estos deportistas y una recreación sana para los jóvenes. Y realmente fue un torneo bien bonito. Fueron ocho colegios que participaron en este torneo 3 contra 3 que impulsa, pues, eSports y la Fundación St. Mary. Y la idea de esto es darles una oportunidad a los muchachos de recreación sana, de que desarrollen su talento, de que fomenten valores y sobre todo, de que se centren en sus estudios. Porque una de las condiciones de los eventos que nosotros desarrollamos es que observamos mucho el rendimiento académico de los atletas que están participando en todos nuestros torneos, ya sea de baloncesto y de los seis deportes que nosotros realizamos. Vimos muy buen nivel de baloncesto, déjame decirte, los ocho colegios, muy buen nivel de baloncesto. Casi todos los partidos terminaron por la diferencia de un punto. Por supuesto, cualquiera podía ser campeón en este torneo. Bueno, al final le tocó al Rigoberto López Pérez coronarse en la final contra el Colegio Centroamérica. Y felicidades, pues, a todos los colegios, a los padres de familia que nos pidieron apoyar. Y a la UAM, por supuesto, por facilitarnos estas instalaciones para desarrollar todas las actividades del torneo 3x3 colegial. Para los padres de familia, estos torneos son una excelente forma para educar a sus hijos en el camino del deporte y formarlos como gente de bien para la sociedad. Efectivamente, esta es una gran oportunidad para todos los muchachos para estar enfocados en el deporte. Es un complemento, digamos, de la educación en general. ¡Gracias! ¡Gracias!